buenas tardes ingeniero esta es la presentación de nuestro proyecto de verificador de códigos y generador generador de códigos de codi los integrantes somos mis ventura y tú las andré cuts esta es la el diseño de cómo fue realizado el proyecto tenemos una pequeña introducción y dos botones y una pequeña etiqueta de verificación en esta parte ingresó mi número de carnet 20 200 7.009 generamos el código como vemos mi código es 4 aceptar 20 20 7.009 para verificar código digamos ingreso el código que me generó verificar como vemos es aceptable el código de caso contrario ingreso un número de ron 20 200 yo tengo 9 por 7 explicar como podemos ver nos dice que el código no es aceptable y pues la ley por cambia de color verde que es aceptable a un color rojo que no es aceptable esa es la presentación de nuestro proyecto muchas gracias ingeniero con la ayuda agrega valesta no es el director yoick jones que los homen respませzce a